Hola amigas y amigos, les envío todo mi amor hasta cada uno de sus hogares. ¿Y qué les parece si hoy juntos preparamos un exquisito fricassé, que es el plato bandera de la Ciudad de La Paz? Esta receta les va a encantar. Pero antes quiero contarte que el alivio de Mentisán ahora llega a ti con un nuevo aroma. Mentisán Limón, la misma fórmula de siempre, en un cómodo pote tapa rosca. Fácil de abrir, fácil de usar, 40 gramos de frescura y delicioso aroma. Prueba Mentisán Limón y alivia a tu familia con un ungüento que es una tradición. Dale un giro a Mentisán Limón, es un producto de droguería Inti, porque con salud todo es posible. Y ahora les pido que se queden conmigo porque en este momento comenzaré con la preparación de nuestro delicioso fricassé paseño. Para hacerlo necesitamos carne de cerdo, condimentamos con sal, pimienta y comino. Mezclamos y reservamos. A las vainas de ají amarillo les retiramos las semillas y nervaduras. Las servimos por 15 minutos. Les retiramos la piel. Las licuamos o las procesamos con ajos y agua. Y reservamos el preparado. Colocamos las carnes condimentadas adentro de una cacerola con agua. Añadimos el ají. Y condimentamos con sal, pimienta y comino. Agregamos hierbabuena y dejamos cocinar todo por 2 horas a fuego medio. Pasado este tiempo retiramos el ramito de hierbabuena. Si desean espesar el caldo pueden incorporar una taza de mote cocido licuado o algunas cucharadas de pan molido. Esto es opcional. Y dejamos cocinar por 5 minutos más. Colocamos en un plato hondo mote y chuños cocidos. Servimos la carne que está muy tierna. Vertemos el exquisito caldo que le otorga al fricassé ese sabor tan característico. Decoramos con locoto. Y lo que nos puede faltar es una crocante marraqueta. ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! CC por Antarctica Films Argentina